Música 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 Un universo, sentado en el lugar de Dios, sin nadie que me lleve, bastaron de mis ángeles, dejaron sus vestidos en ejacos. ¿Quién fue el que les quitó el sol de sus cabezas? ¿Quién fue el que me quitó su amor? ¿Cómo podía parar la lluvia de sus frentes? ¿Cómo hace los que vuelvan a este lugar? Y yo estoy aquí derrubándome justo en el portal de Dios, sin que nadie me aleje de aquí, de aquí. Gracias por ver el video. Estoy aquí derrubándome justo en el portal de Dios, sin que nadie me aleje de aquí, de aquí. Y yo estoy aquí derrubándome justo en el portal de Dios, sin que nadie me aleje de aquí. Cuánto años después íbamos a estar poniendo a compartir nuestra poesía, nuestra música, que haya gente que le interese, nuevas generaciones que sumen es como un regalo del Tata del Universo. Así que nuevamente ustedes tienen mucho que ver con ese regalo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!